Música Música Ya se perdi voy a te dañar Que o te lavará que tu habu A que hora aquí vien a podir Nereza mohe kamo hoda Naba di akyuga asane darega Otore a kai ya toire muoyo Naba di akyuga asane darega Diketia iga iria fa fa Naba di akyuga asane darega Otore a kai ya toire muoyo Naba di akyuga asane darega 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 Y que ya iba, y ya fa, fa Modulime, ven y te iré Y que ya iba, y ya no quiero Go amane da, omoe te die Kana gokura, ne die na johi Nabodia kiuga, asa, ne dale ka Otori a kanya, toile muoyo Nabodia kiuga, asa, ne dale ka Y que ya iba, y ya fa, fa Nabodia kiuga, asa, ne dale ka Otori a kanya, toile muoyo Nabodia kiuga, asa, ne dale ka Y que ya iba, y ya fa, fa Modulime, ven y te iré Y que ya iba, y ya fa, fa Nabodia kiuga, asa, ne dale ka Otori a kanya, toile muoyo Nabodia kiuga, asa, ne dale ka Y que ya iba, y ya fa, fa Wale muoyo, wewe jite ire Y que ya iba, y ya iba, y ya fa, fa Nabodia kiuga, asa, ne dale ka Otori a kanya, toile muoyo Nabodia kiuga, asa, ne dale ka Y que ya iba, y ya fa, fa Nabodia kiuga, asa, ne dale ka Otori a kanya, toile muoyo Nabodia kiuga, asa, ne dale ka Y que ya iba, y ya fa, fa Nabodia kiuga, asa, ne dale ka Ano kyo ni keto kya gara Doke gole, eka nabesha Wewe jite ire iga ire u Doke gole, eka nabesha Nabodia kiuga, asa, ne dale ka Otori a kanya, toile muoyo Nabodia kiuga, asa, ne dale ka Y que ya iba, y ya fa, fa Nabodia kiuga, asa, ne dale ka Otori a kanya, toile muoyo Nabodia kiuga, asa, ne dale ka Y que ya iba, y ya fa, fa Nabodia kiuga, asa, ne dale ka